Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral Hoy te traemos una noticia que encierra a José José, el fallecido príncipe de la canción Mientras tanto te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas enterado de las noticias más importantes del mundo del espectáculo y estos videos te estén llegando de primero Medio hermano de José José dice que no lo extrañará y relata como intentó ayudarlo a recuperar la voz Héctor Sosa, medio hermano del cantante, habló en el matutino Sale el Sol acerca de la muerte de José José y dijo que como hermano no lo extrañará, pero como ídolo de la música sí También dio detalles del distanciamiento que tenía con el intérprete de Almohada Héctor Sosa, medio hermano de José José, dijo en una entrevista que no extrañará al cantante tras su muerte En una plática con el programa Sale el Sol, Héctor Sosa habló de la poca relación que tenía con José José y de su intento fallido por ayudarlo a recuperar la voz El hermano ausente, el hermano que no es hermano, pues ni lo extrañase Pero al ídolo, dices wow, vamos a estar cantando sus canciones ahora con más gusto Aseguro Sosa, quien es contratenador El hermanastro del príncipe de la canción explicó como fue que se enteró de la muerte del cantante Por el Facebook, leo una noticia, le contesto por cierto a Toño Carrizosa Toño, esa noticia no es verdad Y me dice, está confirmada, contó Llamo a mi casa en Tampico y me dicen mis tías, nos acabamos de enterar que murió Pepe Agregó Sosa, quien también es profesor de ópera en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México Durante la entrevista, consideró que José José no murió el pasado 28 de septiembre Sino antes Y bueno, pues yo creo que ya estaba muerto, o sea, una enfermedad tan tremenda como la de él No creo que haya acadecido del 28 de septiembre como dicen que sucedió Pero bueno, no quiero ahondar en detalles, comentó Sosa lamentó que no se le haya dado la oportunidad a José José de cantar en el Palacio de Bellas Artes de México Tras su muerte, el cantante fue homanajeado en ese recinto El contratenor compartió que en algún momento intentó ayudar al príncipe de la canción A recuperar su voz, pero no lo logró Cuando yo trabajé de corista, él tenía un representante cubano Y en esa cosa de docente que tenía desde muy joven, yo buscaba su rehabilitación Y desde entonces, cual maestro le mandé a ese representante cubano en esa época Un plan de rehabilitación Dijo Esta semana, Héctor Sosa lanzó el último disco de una serie llamada Grandes Voces de la Ópera en México Donde le rinde homenaje a su abuelo, Luis Manterola Y a su padre, José Sosa Informó el periódico Milenio Tu opinión es importante, así que déjala en los comentarios Si te gustó este video, dale me gusta Compártelo con tus amigos para que también se enteren de esta información tan importante No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Para que seas enterado de las noticias más importantes sobre la farándula actual Nos vemos en otra oportunidad ¡Suscríbete al canal!